Información en vivo a esta hora de la mañana, reportan un accidente de tránsito, Silvana Asaf, ¿qué sucedió y dónde? Informarle que nos encontramos en la zona de la casona, resulta a Gabriela de que el conductor de un micro, más exactamente de la línea 27, habría chocado a dos personas por la zona de la final, Kumabi, luego de haber chocado a este conductor, se viene escapando por la zona donde nos encontramos en este momento, abandona el micro y se lanza a esta laguna donde nos encontramos en este momento, la cámara está exactamente apuntando para el lugar donde está el hombre, vamos a conversar con uno de los afectados, buenos días, ¿en qué lugares que lo choca el conductor de este micro? A mí realmente esta mañana me chocó aquí en la Kumabi, en la Troncal. ¿Él venía con pasajeros? El micro venía sin pasajeros, a todo dar, no había quien le detenga porque era a chocar a todo, a todo. ¿Qué pasó después? De ahí tuvimos que venir con algunos más afectados, perseguirlo hasta esta zona, donde el chofer realmente dejó el micro, capaz él se entraba con el micro, pero saltó y se fue con dirección allí. ¿Dónde es que está él? A ver, por favor. A lo que, al parecer, allí está, en esta zona, el punto blanco que se ve, ahí está ahorita el chofer. Perfecto, vamos a conversar con otro conductor, Gabriela, que también el vehículo resultó con daños materiales de consideración. Buenos días, ¿dónde es que lo choca el conductor de este micro? Buenos días, él me viene siguiendo de la Virgen de Cotoca, de la altura del parque industrial, llega a la feria, choca a otro auto que estaba parado y sigue huyendo. Ahí me choca a mí y sigue huyendo y ahí lo choca en la Troncal. Huye por la Kumabi, por el canal Huapilo y llega a parar aquí al canal Huapilo y se lanza. ¿A qué velocidad venía él? A unos 80, unos 80 kilómetros por hora venía ahí, 80 y no le podía parar a nadie porque al que se le cruzaba lo chocaba, así que nadie podía cruzársele. ¿Se conoce si él estaba en estado de ebriedad? Sí, estaba en estado de ebriedad porque tiene dos latas de cerveza ahí en el auto y ahí, y se lanzó aquí, estaba borracho, sí. Perfecto, este es el vehículo que estamos viendo en este momento, el micro de la línea 27, como ustedes pueden observar tiene daño materiales de consideración en la parte de adelante, está aguardando en este momento los vecinos y la policía que lleguen los bomberos. También hay varias ambulancias tratando de localizar a este hombre para poderlo sacar de esta laguna. Ahí está, como pueden observarlo, están mostrando que él efectivamente estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Estamos aguardando nosotros que alguien pueda sacarlo o que puedan tratar de que el hombre no siga escapando del agua, Gabriela. Bien, Silvana, nos mantendremos atentos a cualquier información en torno a este tema. Hasta un próximo contacto.